El Código Genético El Código Genético Es el contacto con la gente Nosotros nos bajamos en un helicóptero Estamos 10 minutos No nos ve nadie y después nos vamos Esto es Mauricio tendría Posiblemente hubiera querido ir A todos los lugares de salto Bueno, tuvimos que seleccionar Quizás los lugares Donde más necesidad había Y este es uno Porque esto se vio tremendamente Afectado, ¿por qué? Por la negligencia Por la corrupción Por las malas políticas Y bueno Señores Yo apuesto a esta gente Me toque o no me toque Pero apuesto a esta gente Porque esta gente va a cambiar el país Si seguimos Con esta Este proceso Que se está viviendo Esto termina En una hecatombe Y esta hecatombe es esto En vez de ese río lleno de agua Que en octubre a lo mejor se anuncia Otra inundación Y vamos a volver a vivir lo mismo A perder todo otra vez A perder todo otra vez Todo lo que luchaste durante años Durante años Gracias Mauricio Gracias María Eugenia ¡Bien! ¡Bien, Carlito! ¡Bien, Carlito! ¡Bien, Carlito! ¡Bien, Carlito! Lo que acaban de vivir Que me alegra enormemente Tener un representante Como Carlito Que estuvo acá remangado Como me decían los vecinos Ayudando con el agua por la rodilla Como todos ustedes Como no lo hizo ni entender Como no sé Si lo hizo o no lo hizo Pero en definitiva Yo quiero decirles Que la vida Es mucho más importante Lo que uno ha hecho Es mucho más importante Lo que uno ha hecho Que lo que uno pueda decir Dejame la negrita avanzar un poquito Entonces quiero decirles Que así como Prometí Y le cumplí a los hinches de boca Y prometí Y le cumplí a los vecinos de Buenos Aires Con obras Con hechos concretos Quiero decirles que con María Eugenia A quien conozco Y con la cual tengo el honor De trabajar hace más de 10 años Juntos Vamos a empezar A hacer las obras Que hacen falta Para que ustedes Puedan vivir mejor No solo el tema de inundaciones El tema cloacas Pavimentos Rutas Acceso a mejor escuela Seguridad Nada va a pasar De un día para el otro Pero yo les garantizo Yo les garantizo Que a partir del 10 de diciembre Vamos a empezar a trabajar juntos Y cada día Cada día Cada día vamos a estar un poco mejor Y ustedes Y ustedes se van a dar cuenta Que están perteneciendo Siendo parte de un país Que empieza a progresar Que empieza a crecer Con mejor trabajo Y con un estado más presente Más cerca de todos ustedes Ese es nuestro compromiso Les agradezco Que nos hayan recibido acá A tan pocos días Y horas De semejante pérdida Y esperando Que ese 10 de diciembre Llegue pronto Y nos encuentre a todos Trabajando juntos Sin miedos Creyendo en nosotros En nuestra capacidad Digo, en nuestra capacidad De todos los argentinos De construir esa Argentina Que soñamos Gracias a todos Gracias a todos